Este espacio de televisión, el interrogatorio, el lugar donde los silencios también hablan. El día de hoy nos acompaña la doctora Nadia Patricia Mejía Rosales, docente y directora de la Facultad de Lenguas de la UJED, investigadora, perteneciente al Sistema Nacional de Sistemas, presidente en la red actual rector de la UJED. ¿Ha sido el mejor que ha tenido esta máxima casa de estudios? Bueno, yo creo que está muy difícil ahorita en este momento poner a todos los rectores y decir pues cuál es el mejor. También todos están en distintos momentos políticos, históricos en la universidad y es muy complejo.